Es un error que él efectivamente integre el gobierno, no juzgo el hecho de que él haya hecho un informe por Aratiri porque es un experto, efectivamente tiene derecho a hacerlo. Lo que pasa es que cuando uno informa, y vamos a ser claros, él habrá hecho un informe como experto pero ha pedido de la parte, o sea, no va a ir a declarar contra Aratiri. Obviamente va a defender un informe que a Aratiri le sirve porque nadie contrata un experto para que le haga un informe en contra. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que este es un juicio que además va a seguir, que va a tener trascendencia para el Estado uruguayo, y él próximamente, en menos de un mes, va a estar ocupando un cargo de sustancial relevancia en ese juicio, porque ese es un juicio contra el Estado uruguayo. Entonces me parece que realmente él no está en condiciones de asumir eso. Y no entro en esto en valoraciones éticas, si corresponde o no corresponde, él como experto hizo un informe para el cual lo contrataron. Lo que me resulta claro es que ese informe es un informe a favor de Aratiri, porque nadie contrata un experto para que te haga un informe en contra. No es tampoco un perito del tribunal, que sería distinto, porque bueno, el tribunal a veces para informarse mejor deja de lado los informes de las partes y pide directamente a uno. Pero en este caso está claro que es un informe hecho a pedido de Aratiri, como él mismo lo señala. Entonces no tiene sentido pensar que va a ir en otra posición que la de contraparte del Uruguay. Por eso yo entiendo, ocupando un puesto clave como es la dirección del OPP, que va a estar involucrado por el lado de Uruguay en ese juicio, siendo parte del gobierno, no se puede estar de los dos lados del mostrador. Es decir, alguien le va a plantear esa incompatibilidad. Hoy ya de hecho para mí la tiene.